muy buena gente estamos aquí de nuevo desde hace tiempo que no subía pero estamos en primer contacto otra vez hacía tiempo que no subía pero bueno estamos aquí otra vez estoy intentando y terminar el de enrique intentando ahí termina también a langway vale muchísimas cosas pero bueno vamos avanzando y bueno traigo aquí esta demo vale se llama jet another fantasy tito y es un jueguecito tipo medieval vale hay orcos hay bandidos tú eres un ladrón y tienes cuando tienes que escapando de la policía hay policía ahí es como el gta visto desde arriba no gta medieval vale porque te pueden perseguir la policía parecido muy parecido a los gta entonces tienes como una serie de puntos en el mapa que si te metes en él te dejan de perseguir y van con luces de policía los caballos pero tienen sirena vale a raro es muy raro pero no sé no tiene mala pinta el tema del control es un poco rarete vale te tienes que amoldar a él porque tienes variaciones de controles vale una vez dependiendo del rato no si vas mirando con el rato y otro es con él pues con el w a s de depende de cómo te sea más fácil por eliges uno o eliges otro todos proban pero un poco rarete porque se ataca mucho en la esquina en la gente que va pasando se queda ahí como un parado a la hora de combatir un poco tosco pero bueno no sé si eso es así o lo arreglarán no tiene mala mitad ya lo dicho me lo pasa bien el ratito así que vamos a ver gente y ya sabes que estoy en directo todos los días 10 y cuarto y 10 y media hora española por noche hay gente con esta cosita vale no ojo ahora en medio pintado el ratón es el ratón es corte puedes cambiar el modo de control más tarde elige tu modo de control vamos a probar este ahora reina está muy bien la mayoría de la profecía son farsas la verdadera pero elegir bueno esto no lo hay vosotros lo dejo ahí vamos a darle ahí puedes configurar tus propias teclas en el menú vale y titi bueno principalmente y bajo y ok ahí no se han pelado presionar es para saltar la introducción no vamos a verla vamos a ver qué chulo ha regresado la tierra no es como lo recuerdas de tu infancia muchacho anarquía corrupción bandidos por todas partes con el rey en el miento del dragón las cosas han peorado eso ha ido pero ahí no hay vuelta atrás los viste presidiéndome verdad he visto a persona molestar al príncipe pero nunca como tú qué hiciste no hice nada su hija me invitó al palacio y él me estaba esperando una vez y te sofre mi consejo olvídala por la pinta de los guardias que envió no cree en el amor verdadero qué hay en ese cofre cosas para comerciar en el festival que los locales empiezan mañana cuando se divierten estos tontos pagarán el lomo pero espera el rey no se va al infierno pero estás celebrando están celebrando tiene esta efectiva cada año baile máscara y una gran estatua del elegido que derrotará al dragón retorará el orden y todos como mágico los peces y los animales hay una profecía que dice que él pasará por aquí apuesto a que el viejo borracho gringo lo empezó bueno a la gente le gustan las profecías y una buena razón para emborracharse así que un festival está bien hemos llegado pasaré la noche cerca de la balsa mejor no andar por aquí después del anochecer correré riesgo e iré estas son las tierras fronterizas los hombres del príncipe podrían intentar atraparme aquí no estaré seguro hasta que pase la no sé qué supongo que te doy mi agradecimiento repetir a tu difunto padre que mantenerte a salvo buena suerte tierras fronterizas que diseñó los dos anillos tierras fronterizas i hoy este control es muy raro este es el mapa vale el control que he puesto yo es muy raro y porque esto es al revés vale o la uve pero tengo que orientar no sé si este con todos es el mejor bueno esto es mejor pero dos que muraron y acostumbrado al tipo de control del otro para que hay gente oye un niño perdido un poco temprano para el festival son orcos vas a cojón refirado o dos llamo lo que tienes y si una ir para atacar mente un taso un taso un taso como hostia hostia que pase para esquivar el territorio chico especialmente cuando está de salud para la rueda de ratón para cambiar de arma o de una hostia lo mato bueno o o o o o o o o o estos chicos siempre fueron un poco tontos pero aún así eres bueno lástima que siempre haya alguien mejor ahora veamos qué tienes en tu bolsillo y te voy a estar los de cerdos cuando hayamos terminado o de vayas llamada ha soplado y me ha reventado despierta despierta es mediodía y ya estás desmayando suponía que debías escapar no emborracharte como un sacerdote del templo en su día me robaron se llevaron todo ni un céntimo ni un centavo mencionar la espada venía a robar a un ladrón hay peores noticias los guardias del príncipe están aquí olfateando por ti tengo que pasar las tierras fronterizas al puente que pasa michela bajo la voz y muévete yo eres explorador mientras en el campo de visión de un guardia él dará la alarma más rápido cuando más cerca se te de la alarma más rápido cuando más la alarma más rápido cuando más la alarma más bien ha llegado hasta aquí esa fue la parte fácil tenía alguna idea de cómo pasar por este grupo celebra diviértete como los demás aquí tengo una máscara para ti has estado viviendo verdad llegaré a eso cuando estés a salvo más allá del puente los guardias buscan un objetivo no un animal de fiesta verdad ponte así genial ahora no te reconocerán a menos que te acerques mucho buena suerte chico y algo te pasara tu padre me mataría está muerto lo sé pero eso no vale puedo pasar por delante pero si acercarme al circo si me acerco mucho si me reconoce el guapo no el efecto de todo ahora nada a coño hace rompe si le tiro o qué pesas no puede pasar por estos dos necesito esconderme y pensar estamos perdiendo el tiempo él no está aquí y nosotros tampoco deberíamos estar aquí ni siquiera es territorio del príncipe malditas tierras fronterizas que aparece a un basurero como éste si tuviera séles malditos norteños mira esta estatua el elegido que matará al dragón para mí parece un pedazo de mierda nunca he oído hablar de un pedazo de mierda matando a un dragón mira mira esa jaula ve lo que hay dentro un lobo malditos dioses montan lobos echan orina de lobo en vasos y lo llaman cerveza son salvajes y están locos y esa es la pura verdad de los dioses no te gustan los lobos y veamos cómo no le gusta salud y su juego me ha visto misión fallada me queda empanado y yo te quedas atascando los bordes y no quita coño vieja vale tengo la espada dale si no sé qué se llama no se tiene un nombre muy largo de acuerdo ya puedo ya he pasado la tierra fronterizada lo oye sureños vuelvan a su maldito príncipe y eso malditas casita y todo eso empieza una nueva vida aquí en mi patria espera que es ahora ahí estás en género de caón puedo ver tu hocico bill no soy un hocico es una máscara soy un tipo con una máscara hay un festival en la taberna cálmate ¿Ves? no he estado aquí para discutir contigo astuto que viaformas he estado aquí para cumplir las oraciones de mi gente y tomar mi legítimo trono y colgar tu cabeza en mi patio como símbolo del amanecer de una nueva ira yo soy el elegido predicho por la frase profecía y tengo la luz a la oscuridad vamos que eres un puto pesado no mantén pulsado a vivir para ejecutar vale ataque pesado hay hostia de la mano vamos vamos hostia vamos hostia que es eso rápido al caballo orientada la pantalla enfocada al caballo orientada al caballo y este tipo de controles vámonos gracias a dios que llegué a tiempo para salvarte el dragón corrompe la naturaleza misma para enfrentarse a sus enemigos incluso los árboles del bosque obedecen sus órdenes no lo matas pronto es que voy a matar vaya mierda no eres si tú eres espera te conozco tu padre era un consejero en la corte ¿verdad? hace años desterrado y tú eres el pequeño mocoso que rompió en mi laboratorio en la torre del castillo robó las velas rituales y se las comió tenía 5 años y el demonio no era rival para ti también me alegra verte grinda te temo que si el geofri podría estar un poco muerto imposible ¿dónde lo visteis? llévame con a él chifofri veo que no estás bien ¿puedes oírme? me fundió con un dragón e intentó matarme sé que suena ridículo oh dios mío estamos condenados era un idiota increído pero mira él también era el verdadero elegido predicho por la profecía si lo he mencionado cuando la gente se entere de que está muerto hay reino con la zara así que de repente y el dragón nos depurará a todos ¿qué hacer? ¿qué hacer? mi actividad debe continuar como si nada hubiera pasado debemos salvar la esperanza de la gente mi patria nuestra patria y luego te salvaremos a ti el dragón ya ha captado tu olor y yo no estuviera aquí para tener las raíces ver a mi casa justo fuera de la ciudad ahí decidiremos qué hacer a continuación dos mil pavos misión completada ¿y ahora qué? ¿me tengo que ir? aquí ¿me voy a coger el caballo? ¿pero por dónde es? ah, puedo romper las cosas para interceptar a montar en un caballo o en un carro con un jinete acércate al caballo y presiona F robar un caballo o carro podría alertar a la policía según la leyenda quien quiera que entre en las numerosas capillas de patos repartidas por la tierra será recompensado aunque nunca menciona cuál es la recompensa quiere descubrirlo ataca la entrada con tu arma y al control hostia, que bien, ¿no? algunas capillas están custodidas por espíritus fieles al camino del pato derrotar derrotarlos para aprender las palabras del idioma del pato vaya donde me pegáis hijo de puta hostia, ¿qué pasa? a por este que no está hijo de puta no, me van a matar me van a matar no tengo vida condenado es muy difícil, ¿no? que no tengo nada es que estoy jodido ahora, ¿eh? ya no condenado condenado ah ahí pero estoy donde se muere o que? ¿Qué haces? Cuando no tienes una ganzuda, tu espada es la mejor llave. Como dicen, golpeamos ese cofre y veamos qué sucede. Ese me mata, ¿eh? Encuentro todos los escritores para entender el idioma de los patos. Uno y dieciséis. La figura de Barrique Arcana. Me dan monedas. Doscientas. Claro que sí, joder. Este es mi caballo. Mi caballo ha muerto. Problema doble, cargando. Aquí estás, ahora no es el momento de ponerse nervioso. Oh, querido, todos vamos a morir. El festival ha comenzado. La gente tiene que creer que el elegido sigue vivo. La siguiente parte es el gran final. El gran efecto de fuego artificial. Tenemos que seguir adelante. Y eso sale bien. Tendremos más tiempo para pensar en qué hacer después. Un problema, sin embargo, me he quedado sin salitre. Todos vamos a morir. ¿No podemos comprar salitre? Mi proveedor, Orval, el desafortunado, se volvió a explotar la semana pasada. Normalmente no es un problema, siendo él muerto viviente, pero esta vez todavía no he encontrado la cabeza. Había una familia de enanos por aquí que trataban con hierba para pipas, salitre y pólvora. Conocí a los hijos, Wenz y Vines, o Vinze. Cuando era niño, quizás podríamos intentar con ellos. Hombre es peligroso, todos vamos a morir. Son viejos amigos, confío en mí. Volveré a abrir y cerrar de ojo. No puedes seguir ahí. Así como así, con estos dos siempre hay problemas. Aquí, toma este perreño. Es un hechizo mágico. ¿Voy a ser mago? Oh, sí. Este hechizo de relámpago fue ideado por Harald, el primer bárbaro en estudiar las artes mágicas. Preparación para su duelo con un antiguo lince. Suena bien, ¿cómo es que nunca he oído hablar de él? Muchos han oído hablar de Harald mancha de sangre. No sé si es el hechizo más fuerte, ya sabéis. Pero es justo lo que necesita un principiante como tú. Pruébalo con los espartapájaros, justo ahí. Vale, con Z. Lo parece que los controles estén. ¿Así? ¿Soy bueno en esto? Bueno, al menos no murieras completamente indefenso. De acuerdo. Ahora, si me disculpa, irá a enterrar lo que queda de Zirvoth. Si sobrevivió, buscame mi casa de verano, junto al lago. ¿Recuerdas el lugar, verdad? Voy a coger un caballo, ¿vale? Uy, así va más rápido. ¿Estoy yendo bien? ¡Tía! Espera. Baja, baja. ¡Baja! Tío, que te atascas en todos lados, ¿eh, hermano? Uy, los controles, hermano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese es el, sin duda. Vamos a procurar. ¡Bueno! ¡Mira los ojos ardientes de tu perdición! ¡Bueno, soy yo! He venido a rescatarte. ¡Espera! ¡Oh, dios! ¡Eres tu bromista! ¡Tú! Desapareciendo sin decir una palabra hace años y de repente apareciendo así. No necesitas ser rescatado, pero estoy malditamente contento de verte, viejo amigo. ¿Lo viste por un poco de acción, eh? Es la tercera incursión de bandidos de esta semana. Sigo haciéndolos explotar. Ellos siguen regresando. Me lo estoy pasando en grande, te lo digo. Hijo de puta. Esperemos que sea solo chocolate. Se llevaron la mayoría de mis suministros el miércoles pasado. A Vince también, creo. No lo encuentro por ninguna parte. ¿Dónde llevaron a Vince? ¿El salitre? Quiero decir, ¿dónde llevaron a Vince? Tengo que rescatarlo. ¿Cómo diablos voy a saberlo? Prueba con el tipo que está huyendo ahora mismo. Podría ayudar. Si quieres perseguirlo, puedes tomar mi caballo. Yo no voy a ninguna parte. Tarda mucho en subirte, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No sé a dónde está yendo. he dejado el negocio de los forajidos incluso una vida honesta es mejor que esto el otro enano ese es aún peor y lo sé pasé la mitad de mi infancia escuchando sus quejas donde está buscan el almacén de la sierra de parkard justo fuera de la garganta del viejo troll gordo diles a los chicos que les echaré de menos hasta luego el conteo un poco raro pero bueno imagino que acostumbrarse la idea está chula chicos un intruso un intruso vamos a destrozarlo bien muerto 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 es que es que te quedas atascado en todos lados si es una mierda no es muy cómodo de manejar estos es que tengo el ataque este en la z tío tengo que soltar el movimiento es como que al final la espada mejor es que se queda se queda ahí como cuando se choque se queda como parado que no puede moverse tío y es la mierda ahora encontrar salir no he escuchado esa voz en años realmente eres tú un barril parlante eso es algo me liberas te ayudará a encontrar el salitre por favor haz algo es el otro verdad va vinces sabía que volverías viejo amigo ves lo que le pasó a la tierra envió mi hermano su hermano parece estar disfrutando y yo todos los días ya que si no me queda esperanza sabe los explosivos están en su campamento en el ombligo del diablo puedes tomar algunos si lo necesitas matamos a todos sin piedad escucharé su grito y bailaré sobre sus cadáveres sangrientos hasta caer muerto y luego me levantaré y valeré a más en este es este comisario estábamos aquí sentados sin hacer nada malo y él llega y comienza a golpearnos y nosotros como que está como que está pasando para estar a los ciudadanos que ya hacían cerca de la muerte los han batido secuestraron a mi amigo yo lo estaba rescatando no te pregunto quiénes son te pregunto si los golpeaste pueden ser como tú dices bandidos pero también son amigos de la ley su líder el grande ha sido conocido por ayudar financier financieramente a la guardia varias veces está comprado es corrupción así que aquí está el trato larguete de aquí te doy unos segundos de ventaja y te mato después de eso enviaré a los matones del departamento de tráfico de ti por agredir a estos caballeros inocentes les gusta una buena persecución tiempo de hoy no había una estación de pin house cerca eso podría salvarme la vida usted que viene la poli poli porque tiene luces no tiene alarma y la sirena dónde está adiós por lo menos parece que no se cansa el caballo los he perdido ahora es hora de visitar voy al campamento de los bandidos es el gta de los caballos hostia he matado a una sin caer vamos tío ni te dirí te diri Es verdad, ya no tienes que ponértelo ¿Qué haces? Es una mierda la magia Con la espada lo mato de una, tío Prácticamente La tierra está salpicada de campamentos de bandidos Y botín esperando a ser tomado Entra en el campamento ¿Qué se puede coger? ¿Tenemos explosivos? La tierra es grande, supongo Los explosivos te hacen explotar ¿Vas a explotar tú mismo o debo ayudarte? ¡Vámonos! 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 está muriendo al sol mira aquí anda mira todo el listillo ok Eso es todo. Ahora por explosivo. Próxima parada, la casa de Granda. En todo el lago. Dame esto. Coño, el caballo que se muere. Hasta luego. Miquela, no tienes que poder jugar mañana. Digo, mañana no. Ha pasado ni el otro. Uy, que me muero. Con el lago me puedo ir, ¿no? Toco, 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 toco. ¿Por qué está aquí? quítense incómodo ¿no es esto? y tengo los posibles, excelente, yo por otro lado lo logré a darle así un funeral apropiado, siempre le encantó nadar en este lago, así que pensé hace tiempo que no te veía, Rindal, viejo amigo vine a ver a nuestro pequeño héroe, oí que mató a... me acuerdo, me atrapaste, hazlo peor como decías, la guardia te agradece por tu servicio si graba era amigo de la ley pero no se puede negar que también era un criminal buscado la ley y el orden nunca son simples, ya ves la recompensa es un pequeño hechizo mágico cuando te persigas la guardia por alguna razón, solo agítalo di las palabras mágicas y los chicos harán que la persecución sea menos intensa los amigos de la guardia como tú pueden comprar estos hechizos en tiendas de magia el dinero ya... el dinero va para nosotros una forma de ayudar a la buena causa eso suena mucho a un soborno tú lo llamas soborno, nosotros lo llamamos magia nos vemos en el camino qué bien 4 usar la carta clamante de dorado disminuirá el nivel de persecución de la guardia podrás comprar estas cartas de los comerciantes mágicos a lo largo del camino maldito hipócrita, así debajo ha caído el ritmo ahora que has captado su atención necesitarás caballos realmente rápidos tengo un viejo establo aquí puedes usarlo cuando quieras volver a casa para preparar los fuegos de artificiales será una noche para recordar misión completada mis establos son llamados dejados bueno pues dejamos por aquí como habéis visto el juego está chulo vale tiene tiene cosillas y tiene pues eso que te presigue la policía en caballo y bueno pues gta o red de a bueno podría ser un red de a perfectamente no este es más medieval vale porque y más fantasy más de fantasía porque tiene magia y todo eso pero es muy parecía el tema de pues red de a y gta no porque te presía la policía y digamos que ya están en alerta no lo más dejáis que estaba en alerta y bueno pues tienes opciones como lo que me han dado de poder que no sé cuánto me seguirán si me siguen 5 por lo mejor lanzó la cosa esa que mandaron como digo algo de eso que mandado y me persigue menos gente o algo cosas así no para bajar la dificultad y son cositas que tenemos que ir comprando las tiendas que hay así que pues no sé se ve chulo juego pero habéis visto pues se queda atascado en cualquier esquina o cualquier caja y todo eso un poco tosco en el combate pero bueno imagina será de pillar el truco y pues como una demo ya sabéis que la temor pues no están muy allá así que tendrán que echar un vistazo a eso sobre todo para hacerlo más cómodo y más o menos la partida no el manejo del personaje porque si no te pone pesadito y al final deja así que la gente como siempre por bajón por aquí ya sabéis que un le caso eso ayuda mucho al algoritmo de youtube vale a ver si subimos un poquito más en estos vídeos y ya sabéis que podéis suscribiros es gratuito pues si os interesa lo que tengo y podéis comentar la caja de comentarios como siempre vale son las tres cosas son gratis no cuesta nada gente ánimo ya yo vemos un abrazo